Espenel casi se llamaba a su nuevo compañero y le contó arrubeciendo los motivos por los cuales se había derrumbado la mina. Se había sido porque un novato prendió un fósforo para encender un cigarrillo y el fósforo hizo contacto con el gas y se explotó dejándolos sepultados. Luego llegaron a acompañarlos más y el capataz, un señor alto y formido, con un asiento de persona despiadada. Todos escogieron sus herramientas y se penetraron en la mina de la pintada. A comenzar con la labor de sacar los escombros y abrir nuevamente el paso. Rudeciendo sintió miedo pero su compañero Espenel lo animó a continuar. Bajaron, bajaron, continuaron bajando para ver si había posibilidades de arreglar la energía. Encontraron los cables y los fueron desarmando hasta poder arreglar la luz. Después de haberlo arreglado, después de arreglarlo, el capataz dijo que salieron de ahí porque podía hacer cortocircuito y explotar luego. Luego movieron una palanca y encendieron la luz y se fueron en el ferrocarril a abrir el camino. Sintieron los trabajadores un tirón y se montaron al segundo vagón. Llegaron y dijeron que con todos los ánimos para terminar rápido, al llegar Rudeciendo no dejaba de pensar en los muertos porque a él también le podía pasar eso. Sonó la alarma y cada uno se fue a almorzar y tenía que estar otra vez a las una y media pm. Rudeciendo llegó a su casa en el basurero. Su esposo, sudoroso, cubierto de polvo, amarillo, cansado, las espaldas del duro trabajo, saludó a todos cordialmente. Su esposo le ofreció de comer intentando descansar un rato en el pasto, pero el llanto de Neco no lo dejó de nuevo. Rudeciendo cogió el camino hacia la pintada, un miedo lo invadía y no lo dejaba de pensar y no dejaba de pensar en los escombros sepultados que para la compañía carbonera ellos no les importaba. Solo era un número, por ejemplo, era de 22.048. Rudeciendo volvió al trabajo y el sol ya se ocultaba. No dejaba de pensar en los hombres que habían muerto. El capataz pegó un grito y lo despertó. Yo en su casa a medianoche se despertó con los gritos de alguien y Pastora le dijo que en la casa de la vecina pasaba algo y que fuera a ayudarle. Fue acercándose con miedo. Salió Candida en ropa interior y le dijo que la ayudara al ver. Pastora la entró para su mirada. Rudeciendo se quedó ahí. Esperando a que saliera el delincuente, de pronto se asomó una sombra de alguien la cual era formida, grande y alta, que según Rudeciendo era el diablo. Salió el diablo y se paró enfrente de Rudeciendo. Se rió y salió por detrás y prendió la casa de Candida y se fue tambaleando por el camino a su casa. De lo borracho que estaba, Rudeciendo empezó a coger agua del lago para intentar apagar las llamas. Sus hijos también empezaron a ayudar. Candida se recordó que Neco estaba allí, dentro y dentro por él. Cuando salió, se desmayó y Rudeciendo la atrapó porque estaba casi desnuda. Al otro día yo no tenía tantos ánimos, Rudeciendo de trabajar, ya que el capataz no los dejaba ni descansar, el sudor y él solo pensaba en los cuatro muertos, ya que eso también le podía pasar a él. En casa de Pastora, con mucho cuidado, vistieron con ropa de Mariana a Candida. La ayudaron a pararse y cogieron rumbo al hospital. Les dio Lidia salir por lo pequeña que era la puerta de la choza. Pero salieron, pasaron por el lado de la casa de Candida. Los niños Neco y Pacho se quedaron recogiendo los restos de ropa, mientras que Mariana se fue a la tienda por una libra de sal para la mazamorra. Y un señor de un camión se detuvo a coquetearle, el cual era el diablo. En la tienda compró la sal y al salir el diablo intentó cogerla, pero ella se desprendió y arrancó a correr. Llegaron del hospital Pastora y Candida, igualmente que rodeciendo, que ya estaba cansada y no tenía paciencia. A Candida vio a Candida y vio que ya no se le veía la cara tan linda por las quemaduras, pero él solo miraba su cuerpo. Trató de dejar de pensar en ella, pero se le vino a la mente los cuatro muertos. Ya era el tercer día de trabajo y rodeciendo y sus compañeros seguían trabajando como mulas para que les pagaran. Una desgracia, mientras otros sentados ganaban el doble y todos estaban cansados de que el capataz los regañara. A Mariana no quería ir donde Joseto, ya que él le daba miedo volverse a encontrar con el diablo, pero le tocó ir. Al llegar vio fiado, pero le dio mucha pena. Joseto la empezó a coquetear. A Pastora y a su hermana le dio rabia por lo que le había pasado a Mariana, y el hermano pensó que él tenía que hacer cualquier cosa con tal de conseguir plata. Y Rudecindo se tomó su propia... Pero no dejaba de pensar en la valentía de su amigo, que tal vez le costara el trabajo. Rudecindo no dejaba de pensar en la revolución, eso de lo que tanto hablaban los otros mineros. Él pensaba que era como cambiar de lugar con los ricos. Pocos minutos después llega su hijo con unas bolsas, con comida, le preguntaron que de dónde la había sacado, y él explicó que las alcancías de la iglesia, por lo cual ni Rudecindo ni Pastora se sintieron felices. La familia después de un rato perdonó a Pacho y le dio gracias, ya que sin él no tendrían de qué comer. Él se recordó de cómo había robado la alcancía, pero sabía que Dios le estaba mirando a donde fuera, pero él pensaba mucho en su familia, ya que estaba agotado, aguantando hambre. Ya era asado, Rudecindo le dolía todo el cuerpo. Rudecindo no dejaba de pensar en lo que había hecho Pacho, que de algún modo les habría ayudado, y que el problema era un pecado, pero no al estar en una situación como la de ellos, que las necesidades los llevaba a eso. En cambio su hija no dejaba de pensar en el diablo. Mariana no dejaba de pensar en el diablo, pero ella pensaba que de pronto la vida sería mejor con el diablo, ya que él la cuidaría. Por la tarde Pacho, Mariana y Pastora acompañaron a Candida al hospital para otra sanación, mientras que Rudecindo se quedó con Neko, ya cuando habían vuelto a su casa, Mariana escuchó a alguien que la llamó, y Pacho le preguntó que quién era él. La niña estaba muda, el diablo se lo... se lo... del obvio que estaba intentó besar a Mariana, pero Pacho le clavó el cuchillo en la pierna. Inmediatamente soltó a Mariana, unos minutos después llegó la policía, y se llevó a Pacho ya que le tenía miedo a él al diablo, y Pacho aceptó y dijo que él había sido. Rudecindo bajó al encuentro de ellos. Mariana le contó lo sucedido, por lo cual le dio rabia a Rudecindo. La acción del diablo... vieron la casa y estaba arreglada, Pastora se arrancó a llorar, y Rudecindo la iba a consolar, pero Candida le dijo que no. Pastora no dejaba de pensar en Pacho, que seguramente había pasado la noche en un calabozo. Candida que estaba despierta, les dijo que ella les podría ayudar, pero Rudecindo le dijo que tranquila, que ellos lo arreglarían con el alcalde. Rudecindo no dejaba de pensar que los extranjeros los tenían a ella como esclavos, trabajando como mulas, mientras que ellos permanecían todo el día sentados, y la pagaban demasiado plata, mientras que a ellos una miseria, y su hija no dejaba de pensar en el diálogo, esa mirada que le perseguía. Pastora estaba muy preocupada por su hijo Pacho, por lo que después de desayunar, acosó a Rudecindo y a Candida para ir por su hijo. Mariana no se quiso quedar sola, por lo que se fueron todos para el pueblo. Al llegar Rudecindo, vio en la puerta de la cárcel tres sujetos, armados, los cuales él pensaba que eran muy peligrosos. Rudecindo le preguntó a la policía sobre su hija, al igual que Pastora. Ellos le dijeron que eso era asunto del alcalde. Candida le dijo a ellos donde mantenía el alcalde, los fines de semana, y los llevó. Al llegar, lo señaló mientras ella se quedaba afuera. Candida era gordo, viejo y colorado. Candida habló con el dueño del café, para que le dijera al alcalde lo sucedido. El alcalde se negó tanto Candida. Como Pastora le rogaron, pero él se negó, ya que dijo que ese niño tenía mentalidad de adulto. Al haber hecho algo así, Rudecindo y Pastora estaban preocupados por su hijo. Que seguramente tenía frío, hambre y más. Rudecindo estaba sorprendido de lo malo que era el alcalde. Luego se apareció todo, se apareció. Todo era el diablo. Aquella persona a la que todos le tenían. Le tenían miedo. Rudecindo se paraba del frente de su hija y su esposo, como defendiéndolos. El diablo les habló y les dijo que sí. No habían dejado sacar al niño. Pastora pensó que era para burlarse de ellos, pero él lo hacía, era para ayudarle. Fue a hablar con el alcalde, y como el alcalde le tenía miedo, dijo que sí, dijo que sí. El diablo se quedó mirando a Mariana con deseo. Después de sacar a Pacho de la cárcel, le dieron las gracias al diablo y cogieron rumbo para su casa. Al otro día volvió al trabajo, en donde vio a su amigo Espinel, el cual le dijo que siempre eran los más madrugadores. Era el día del pago, y su rudecindo pensaba que le iban a pagar sus 45 pesos, pero al llegar su amigo Espinel le dijo que a ellos les iban a descontar 20 pesos para la afiliación social, lo que dejó muy enojado, arrudecindo. Pasaron los trabajadores, hablando del descuento que a nadie le agradaba. Ya estaba reclamando el sueldo, ya hace mucho había soñado la alarma de descanso. Miró atrás y vio a su amigo, él por fin llegó a recibir su pago. Le preguntaron el número y el lugar de la mina, y él no estaba muy contento con el pago, pero aceptaba que había trabajado apenas ocho días. Rudecindo volvió el pago, recibió el pago, y Grisales empezó a hablar, mal de la compañía. Entonces Rudecindo se sentiría algo mal, ya que los podría llegar, yo creo que podría llegar el jefe, y echarlos. Muchos trabajadores estaban de acuerdo con Grisales. Rudecindo se fue, y apretó con cariño sus 16 pesos. Ya estaban en la mina, el capataz. Llegó borracho, y vio que Grisales no estaba, y empezaron a traer. Gracias. 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 Gracias.